Hola, hola mis amigotes, hoy nos toca revisar este fantástico monitor de la firma Adam, es el modelo T8B, y vamos a conocerlo por dentro y por ahí alguna reparación que le hicimos. Quédate conmigo para que lo revisemos. La serie T de Adam apareció por ahí del 2018, con monitores más pequeños, ofreciendo un producto de buena calidad a un precio más que justo. En el panel posterior también encontraremos controles que permiten atenuaciones o incrementos de 2 dB para los graves y para los agudos, y todo el conjunto proporciona una respuesta aproximada de 35 a 25.000 Hz, con un SPL máximo de 118 dB, con drivers de 8 pulgadas y una apariencia muy atractiva, por lo que este monitor no solo es grande, sino que también suena fuerte. Los conectores no son neutric, vienen con puertos y componentes genéricos, y una construcción en MDF chapada. El reducido peso se debe en parte al amplificador clase D integrado, de 70 watts para los graves y 20 para los agudos, que es más compacto y eficiente que los amplificadores de transistores clase AB. El driver de medios graves de 8 pulgadas está hecho de polipropileno, y como era de esperarse, produce frecuencias más bajas, alrededor de 35 Hz. La salida de graves se ve aumentada por un puerto Base Reflex muy particular que encontramos en el panel posterior, con una ingeniería sobresaliente, ya que no solo es un ducto o tubo de sintonía convencional. Incorpora el tweeter de listón UART de 1.9 pulgadas. Es un diseño extremadamente eficiente que atrae el aire dentro y fuera de sus pliegues a medida que se expande y se contrae, lo que lo hace capaz de mover el aire cuatro veces más rápido que los tweeters de cúpula. Su rendimiento se ve mejorado aún más por la guía de onda HPS, que viene en los monitores insignia de la serie S de Adam, lo que garantiza una dispersión muy bien controlada. Si el monitor no viniera con el emblemático tweeter de listón y el muy particular tubo de sintonía, obtendrías algo muy similar a otros monitores. Incluso la construcción de otros monitores supera a los Adam, al ser más robusta y con otros materiales. Esto seguramente con el propósito de acercar los productos de esta firma a todos los bolsillos. ¿Qué opinan del monitor? ¿Se lo compran o no se lo compran? Está de pensarse, ¿no? Nos vemos en la próxima audio cápsula.